Las trompetas lloran con sentimiento Cuando con dolor le canto a la condenada Soy un mendigo de amor y ando buscando un cariño Que me haga olvidar las penas que de entero llevo conmigo Soy un mendigo de amor y ando buscando un cariño Que me cure las heridas que esa mujer me dejó Y me borre para siempre el recuerdo de su amor Por su fuerza lo digo yo, triste y mendigo de amor Ese amor que ha convertido todita mi risa en cantos Pasión loca que a mi vida le hace tanto, tanto mal A tu madre como el caro vivo yo, triste y mendigo de amor Muchas veces me pregunto y la razón no la sé Como fue que quise tanto a una mujer de cabal Por su fuerza lo digo yo, triste y mendigo de amor Aunque muchas van allí y tienen el alma buena Que por culpa de un pasador a la perdición se enteré Por su fuerza lo digo yo, triste y mendigo de amor Pero en el fondo de su alma sienten verdadero amor Y entonces por qué no amarlas tan bien como manda Dios Pasión loca que a mi vida le hace tanto, tanto mal Pero en el fondo de su alma sienten verdadero amor Otras van allí por vicios y tienen el alma cruel Esas mienten y te engañan como la que crecía ayer El trompón y ahora con sentimiento cuando recuerdo a la condenada El trompón y ahora con sentimiento cuando recuerdo a la condenada Triste y mendigo de amor No hice caso a mis padres, no hice caso a los amigos Cuando todos me decían que yo no era el camino El trompón y ahora con sentimiento cuando recuerdo a la condenada Lo vivo yo, triste y mendigo de amor Lo que en el lodo se encuentra, ahí se debe dejar Pero yo no hice caso para mi fatalidad Para con sentimiento cuando recuerdo a la condenada Triste y mendigo de amor Marítoros, no lo llores, que ya es como la mazorca De donde quieras en Escalada Música Música Por culpa de una mujer Vengo yo Destillado y sin amor Vengo yo Por culpa de esa mujer Vengo yo Prisionero del amor Vengo yo Por culpa de esa mujer Vengo yo Con un bendigo de amor Vengo yo Esa mujer que recuerdo Y que quiero tanto, tanto Vengo yo Música 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 Música